Hola mis tesoros, bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Si son nuevas tesoritas y tesoritos por aquí, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Son todas y todos bienvenidos. En el video de hoy, como leyeron por el título, vamos a estar hablando de cejas y es que anda por ahí una nueva tendencia en Instagram de unas cejas súper extrañas, naturales, pero a la vez gruesas. Ayer les compartí un video en mi Instagram, un video pequeñito donde realizaba este estilo de cejas. Les pregunté también si querían ver un video dándole mis opiniones y probando esa nueva tendencia aquí con ustedes y muchas me dijeron que sí, así es que aquí estoy para probar esa tendencia y ver qué tal nos queda por segunda vez ya que la primera vez la pueden ver en mi Instagram que creo que quedó bastante bien pero hay cositas de esta tendencia que me gustan y que no me gustan y que lo pude notar en aquel video. Así es que hoy las voy a estar realizando nuevamente, les voy a dar mis opiniones, lo que pienso, si me gusta, si no me gusta, para qué lo usaría. Y estoy hablando de pegamento de peluca o pegamento en barra escolar de este de aquí. Sinceramente ya esto se utilizaba en varias técnicas de maquillaje como Halloween o maquillaje para carnaval, maquillaje como que más elaborado. Pero ahora Instagram lo puso de moda para el día a día. El pegamento que voy a estar utilizando yo es el pegamento que utilizo para poner pelucas, que es un pegamento blanco, pero cuando se seca se vuelve como que transparente. ¿Por qué no sales? Aquí está. Cuando se seca se vuelve como que transparente. También vi mucho en Instagram que lo usaban, así es que decidí usar este. Pero si no lo tienes puedes fácilmente optar por un pegamento en barra. Este también es blanco y no sé, a la hora de secarse, les digo, nunca he usado este tipo de productos para ningún maquillaje. He hecho maquillaje de Halloween, pero no he tenido que utilizarlo hasta ahora, pero no sé si pueden ver que a mí se me hace como que grumitos este producto y tengo miedo que así mismo se me haga en las cejas. Si al final les interesa esta manera de hacerse las cejas, este pegamento lo pueden conseguir en Amazon por un precio de 12 euros y trae mucho producto. Puedes pegar pelucas, puedes hacerte las cejas supuestamente. Así es que ahí les dejo ese datito. Voy a estar sacando una pequeña cantidad y la voy a poner aquí en mi mano. Lo primero que voy a hacer es tomar un poco así con mi dedo y lo voy a estar aplicando por encima de mi ceja. Creo que voy a acercar la cámara para que puedan ver mejor los detalles. Bien, ahí lo voy a estar aplicando por toda mi ceja, donde tengo los pelitos. Es muy importante que apliquen bien por todos los pelitos, ya que a mí la primera vez se me levantaba apenas lo empezaba a peinar porque había puesto muy poco producto pensando que era simplemente de esa manera. Ahí la tengo completamente llena. Ahora paso con un cepillito de estos para peinar las cejas o una máscara de pestañas viejita y empiezo a peinar los pelitos hacia arriba. Literal, miren eso hasta donde llegan mis pelas. Y si sientes que aún se doblan, si son más criados y rizados como los míos, entonces pasas el dedo nuevamente con pegamento para que ellos se queden bien estilizados. Ahora lo que voy a hacer es que con el mismo cepillito, una vez que ya las tengo bien peinadas y disciplinadas hacia arriba, le voy a dar la forma de la ceja que quiero en la parte superior. Sinceramente, en Instagram vi que las dejaban así y simplemente iban a perfilarla, pero las cejas quedan de un tamaño así porque ya lo probé y no me gusta para nada. Así es que voy a tratar de hacerlo para que se me vea lo más natural posible que sea una ceja que yo pueda utilizar para salir, para que ustedes puedan ver. Voy a hacer este movimiento hacia el lado. Uy, y esto hay que hacerlo súper rápido porque este pegamento se seca. Y después lo voy a bajar hacia abajo. Voy a darle de nuevo unos toquecitos y peinar. En la parte de abajo no la toco porque ahí simplemente no tengo que virar los pelitos ni darle ninguna forma. Ahora lo que voy a usar son estas toallitas de aquí desmaquillantes. Vamos a limpiar el exceso de pegamento bien rápido antes de que se seque y se quede pegado ahí. Se retira bastante rápido este pegamento, así es que no tienes ningún problema. Ahora voy a hacer lo mismo en este lado mientras doy tiempo a que se seque un poco este producto. Bueno, ya que tienes la ceja así, ahora vamos a utilizar un producto para hacer la ceja. Puede ser sombra, puede ser lápiz, puede ser gel. O sea, vas a necesitar muy poco producto, así es que con sombra lo puedes hacer fácilmente. Y vamos a rellenar simplemente en la zona donde tú veas que tienes huequito. Yo lo voy a hacer en este huequito que tengo aquí. Pueden ver que se rellenó un poquito y también en esta rayita de aquí que mis pelitos pobrecitos no alcanzaron a rellenar. Y una cosa que sí tengo que hacer obligatoriamente porque mi ceja es muy corta es alargarla un poquito. Así es que voy a agregar un poco de producto en esta zona. Miren, así simplemente unas rayitas. Y bueno, ahí está, las estuve alargando porque mis cejas, o sea, le faltan todos los pelitos de la parte de atrás. Yo no sé qué les pasó a ellos, pero quiero que noten que simplemente usé producto en esta zona. Todo lo demás está limpio, no hay producto ni en la parte superior. No hice absolutamente nada y lo mismo voy a hacer en este lado de aquí. Ya ahí están hechas las cejas, no apliqué más producto. Es muy poco el producto que usé y ya se ven como que, no sé, con una forma. Pero lo que le va a dar el toque final es perfilarlas con un corrector. El perfilado lo vamos a hacer tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya que arriba no pusimos producto, pero igual queremos que la ceja se vea bien definida y destacada. Y que se vea esa zona bien limpia. Por lo tanto, lo vamos a hacer en los dos lados. Mis amores, así queda esta primera ceja. Siento que queda bastante gruesa por lo mismo de que tenemos que tirar los pelitos hacia arriba y todo eso. Pero igual, si te gustan las cejas gruesas, ya sabes, si no te gustan las cejas tan gruesas, entonces lo único que tienes que hacer es darle una forma más hacia el lado o cortarlos con una tijerita. Yo no lo hago porque como tengo varios huequitos, al tirarlo a los lados como que se me va rellenando ya ellas por sí solas. Pero así es como queda la primera ceja a diferencia de esta. Vean la diferencia que hace el perfilar las cejas. Y es como quedan ya estas dos cejas terminadas. Me da una gracia que están todas pegadas así. Como siempre, ninguna de las dos me quedan iguales. Una me queda más para arriba, la otra me queda más para abajo. Pero ustedes ignoren eso. Lo que voy a hacer es maquillarme completamente porque nunca me las he visto ya con el maquillaje terminado. Por el momento, ¿ustedes qué opinan? Vayan comentando ahora mismo. Y este es el resultado de las cejas con maquillaje. Me borró un poco en esta zona de aquí mientras aplicaba la base porque fue un video que les acabo de grabar. Es bastante fácil. Se necesita menos producto para hacerte las cejas. En cámara se ve bonito. También cuando puse video en Instagram se veía muy bonito. Pero aquí en vivo y en directo no me gusta el efecto. Las cejas se ven demasiado, no sé, pegadas así. Yo creo que me quedo con mis pelitos indisciplinados. Tal vez aplicar un poquito simplemente en esta parte de atrás. Pero la parte de adelante así tan aplastada, no sé, como que me da mala impresión. Ese es el único efecto que no me gusta. ¿Qué me quedan? Aplastadas. No sé, siento esa cosa aplastada que no me gusta. Lo siento incómodo. Tú coméntame aquí debajo si tú saldrías con las cejas así. Si te harías esta tendencia. Y si piensas que se ve bien o se ve mal. Espero que les haya gustado este video. Yo les mando millones de besos donde quiera que estén. Recuérdense que los quiero muchísimo. Y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Chao! En los episodios anteriores de Maipú. El amante. Ese es mi esposo. Mi esposo acaba de llegar. Dice que ¿dónde está mi amante? Mis amores, bienvenidos a otro. Dije mis amores y no mis tesoros. Maipú, concéntrate. ¿No usáis ojitos? ¿Dónde está su singa? Ay, Dios. Miren. Ya, Mario. Ya. Basta. Basta que tengo que terminar esta vez temprano. Gracias. 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 Gracias.